Y vamos justamente con el resultado de esta encuesta a prepararnos Flash, Flash Electoral 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, resultado a boca de urna Ollanta Humala, 52.6% Keiko Fujimori, 47.4% Hoy tenemos una diferencia de 5.2 puntos porcentuales Muy cerca al límite técnico Que nos daría una seguridad mayor para anunciar un candidato ganador De manera que podemos decir que Ollanta Humala